Estoy aquí en Walmart viendo la sección de cómics Tienen buenas cosas interesantes en español Maximum Carnage, vale la pena Uy Chequen los niños, Transmetropolitan Warner East, Dark Robertson Dark Avengers Ben Michael Bernice Y Mike Dodato, bueno, bueno Esta cosa que está aquí El Black Knight saga, pero es un monstruo Porque atrás trae Batman G1 Está muy bueno Vean esto Titans, The Judas Contract George Perez, Mark Wolfman clásico Este de Hawkeye parece ser que en la historia En la que está basada la próxima miniserie De Disney Plus Para que la chequen Hay buenas cosas en español Hellboy No te falla Vean esto Si no lo han checado Chequenlo Una joya Disney Frontier Vean este monstruo Está pesadísimo Todo Nightfall No trae precio No sé cuánto valga Pero Están baratos la verdad Buenas cosas en español King in Black No estuvo tan bueno Yo me llevaría más bien El de Carras Si les gusta Vengan Vean vuestras Metropolitan Buenas cosas Para que chequen En español No sé si les gustó No sé si les gustó No sé si les gustó